Son las 3 de la mañana y sigo aquí sin poder dormir Solo mirando mi reflejo en la pantalla de mi móvil apagado Miro mis ojos como si fueran el espejo No siento extraño que no tienen ningún brillo Van apagados solo en busca de cariño Están desiertos porque no tengo ni lágrimas Cansado de llorar voy corriendo hacia el precipicio No soy el mismo paso las noches en vela Rogando el amor feo que me devuelva mis sueños Pidiendo a Kronos poder detener el tiempo Viajando en paradojas para mirarte de nuevo Perdido en lagunas mentales buscando respuestas No pensabas volver hubiera cerrado la puerta Tranquila amor no te preocupes yo voy a estar bien Cerrando siglos con mis manos destruiré el Edén Poquito a poco voy a olvidar tu recuerdo Poco a poquito voy a sacarte de mi alma Poco a poquito voy a olvidar esas noches Donde tu cuerpo y el mío solo eran gemido y voces Dulces susurros perdidos entre mi cama Faltaron sábanas pero sobraban ganas Quizás te di en otra cama Tú despertarás y rogarás mi cuerpo ya estando con alguien más No soy el mismo paso las noches en vela Rogando el amor feo que me devuelva mis sueños Pidiendo a Kronos poder detener el tiempo Viajando en paradojas para mirarte de nuevo No soy el mismo paso las noches en vela Rogando el amor feo que me devuelva mis sueños Pidiendo a Kronos poder detener el tiempo Viajando en paradojas para mirarte de nuevo Perdido en lagunas mentales buscando respuestas No pensabas volver hubiera cerrado la puerta Tranquila amor no te preocupes yo voy a estar bien Cerrando siglos con mis manos destruiré el Edén Poquito a poco voy a olvidar tu recuerdo Poco a poquito voy a sacarte de mi alma Poco a poquito voy a olvidar esas noches Donde tu cuerpo y el mío solo eran gemido y voces Perdido en lagunas mentales buscando respuestas Respuestas sin preguntas, preguntas sin respuesta Duele aferrarse un cariño que ya está muerto Días la paso mal mientras tu comes de tu almuerzo Serás feliz a veces me pregunto en serio Serás capaz que yo olvidaste mi recuerdo Será verdad que cada palabra fue falsa Si dejé mi barco por aferrarme a tu balsa Hay una lanza atravesando mi tórax Y me desgarra más conforme pasan las horas No hay de que hablar tan solo me quedé callado Mirando desde mis ojos como te ibas de mi lado Si había palabras en mi boca y no salieron No traté de convencerte de que todavía te quiero Si había palabras en mi boca y no salieron No traté de convencerte de que todavía te quiero No soy el mismo paso las noches en vela Rogando el amor feo que me devuelva mis sueños Pidiendo a Cronos poder detener el tiempo Viajando en paradojas para mirarte de nuevo No soy el mismo paso las noches en vela Rogando el amor feo que me devuelva mis sueños Pidiendo a Cronos poder detener el tiempo Viajando en paradojas para mirarte de nuevo Paso las noches en vela Pidiendo a Cronos poder detener el tiempo Viajando en paradojas para mirarte de nuevo ¡Gracias por ver!